No hay que perdernos los estrenos de la semana y bueno, el comentario y la crítica al respecto. Deus, gracias. Tenemos muy poquito tiempo, ¿verdad? Sí, porque hoy se lo hizo un poco tarde, pero sé conciso, preciso y... Sí, mira, básicamente esta semana hay tres estrenos. Uno, me rehuso a hablar de él, que es 50 sombras más oscuras. Respeto tu derecho. Muchas gracias. Probablemente termine reseñándola si me va mal en los premios de la academia. ¿Es un bodrio fatal o no? Ah, claro, es uno de esos bodrios que uno nunca quiere acercarse. Porque es un best-seller del libro que pasa acá y aquí. Sí, pero aparte, pues, lo curioso es que es una especie de fan fiction que una mujer escribió en su Blackberry, tuvo éxito y te vende algo que no es, ¿no? Una película semi... Dijimos que no íbamos a hablar de ello. Pero bueno, no le vamos a dar tiempo a eso. Eso sí pierdo, pero pues hagamos chongos para que no. Hay dos estrenos muy interesantes esta semana. El primero es Lego Batman. Esta película animada es el spin-up de la película animada de Lego. No sé si la viste tú. Yo pensaba que era una película muy tonta y cuando la fui a ver me sorprendió. Es bastante interesante porque maneja conceptos orwellianos y también un buen mensaje para los niños y estaba muy bonita animada. Sí, un buen guión. Hay un buen guión. Era muy, muy graciosa y la animación era sorprendente porque sí parecían los bloquecitos. Obviamente aquí sale un personaje que es Batman y pues como resultó ser tan exitoso le hacen un spin-up. Y lo curioso es que esta película que la dirige Chris McKay, que fue el director de la animación de la película anterior. Ahorita ya nos regresan Phil Lord y Chris Miller, que fueron los que hicieron la anterior. Es que es una carta de amor al personaje, por así decirlo. Si tú has visto Batman en cualquiera de sus representaciones, o sea, en las películas, en las series de televisión, en los seriales de los años 40 incluso. Esta película como que logra capturar esta esencia de lo que es el personaje a través de lo que son los batimóviles, lo que es el ícono de los villanos. Y menos oscuro que como lo hicieron las películas. No, es que al contrario abraza el concepto estúpido del personaje, sobre todo de la serie de televisión. Hay una parte donde puedes encontrar en el fondo a cabeza de huevo, que era el que salía en la serie de televisión, que era Vincent Price. O cosas como el batirrepelente de tiburones o cosas así. Pero también se burla, se burla de una manera muy inteligente de cómo la gente ha tomado a Batman. Porque ya se ha deformado al grado de que pues Batman puede hacer todo, ¿por qué? Porque es Batman, ¿no? Es un guión muy, muy, muy gracioso. También puede ser un poquito metanarrativo. Hay una parte donde sale Billy Dee Williams, no sé si recuerdas a Billy Dee Williams, que salían las primeras dos de Batman de Tim Burton. Él era Harvey Dent. Entonces para la tercera película se supone que él iba a hacer dos caras, pero ya lo cambiaron a Tommy Lee Jones. Y sale Billy Dee Williams como el personaje de Billy Dee Williams. Y también pues ya está completo en su transformación de dos caras y la otra parte es la película de George Schumacher. O sea, hay un tono muy burlón, muy respetando al personaje. No solo para fans de Batman, todo sí. Ah, yo creo que también los niños pueden disfrutarlo y tiene un humor muy... Sí, es estúpido. O sea, es un humor estúpido, pero es un humor estúpido bien realizado. Yo creo que cualquier persona que conozca al personaje o que... O sea, que por lo menos que conozca al personaje sí puede pasar un buen tiempo. Y no es aburrido. Va a ser muy rápido. Está en cines ahorita. Esa acaba de salir. Y también la otra que salió es una de las que están nominadas a los premios ya más importantes. Que no me acuerdo cómo le pusieron... Ah, Enemigo de Todos. Enemigo de Todos es una especie de revisión del western. Es una película donde aparece Jet Bridges, Ben Foster y el que es el Capitán Kirk en los reboots. Que es este... Es Chris Pine. Esta película es muy interesante porque se trata de dos hermanos que empiezan a saltar bancos para conseguir dinero para pagar la hipoteca de una granja que ellos tienen. Pero lo interesante es que la película pues habla mucho sobre por qué son criminales. ¿Cómo se llama? Hell or High Water. Que básicamente es o ahogados o en el infierno. O sea, que no tienen una situación de salir. O High Water. O High Water. High Water. Esta película es muy buena. Sí es muy buena. Me sorprende que no haya tenido como la aceptación por parte de la academia. Tiene premios muy pequeños y curiosamente está entre mejor película. Y un gran actor, Jet Bridges. Los tres hacen muy buenos papeles, ¿eh? Fíjate que... O sea, Jet Bridges siempre es un placer verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo desde que vi Tron ya me había gustado cómo actuaba él. Pero aquí hace como este sheriff que está siguiendo a los dos hermanos, pero en vez de seguirlo como muy, pues, por el brazo de la ley, empieza a comprender a estos dos hermanos. Porque lo que hace la película es también ser un análisis de por qué hay un descontento social por parte del americano gracias a la crisis económica del 2009, si no me equivoco. 2007. 2007. Entonces, a partir de esto, como que justifica las acciones de los dos personajes y empieza a decir, pues, es que hay un método que están realizando ellos. Es muy actual. Es muy actual. En lugar de que aquí nuestras autoridades digan que todos los que se mueren son delincuentes. Ajá. Bueno, hay quien delinque por necesidad. Sí, creo que puede rayar también un aspecto como de la nobleza al criminal. Yo creo que también eso nos gusta tanto ver en los westerns, que es algo que reafirma. Porque, pues, muchas películas que recordamos se tratan de criminales, de asesinos, de ladrones. Entonces, esta sí la recomiendas. Sí, esta sí la recomiendo. Más para adultos, más otro público. Esta sí es para adultos y la otra sí sería para niños. Entonces, digo, también si terminas yendo a ver Batman, Lego, no te vas a aburrir. No, ya sé, pero la otra es bueno. Pero la otra es muy bonita y yo, de hecho, recalco que la fotografía de Giles Nuttgett es muy bonita. Como que le da este tono muy dorado a todo, como de los westerns sucios. Me recuerda mucho también a la fotografía de Sin Lugar para los Debiles. Creo que también lleva un poquito esa estructura, ¿no? También es una revisión del western y todo esto. Así es. En vez de tratar de volver a hacer una película de época. ¿El director quién es? Es Adam McKenzie. Es un director independiente. La mayoría de sus películas no había llegado ni siquiera a estrenos comerciales. Tiene una muy buena que se trata de uno que trata a presos de máxima seguridad. Esta es su primera película donde ya empieza a tener un impacto ya mayor tanto en crítica como en taquilla. Porque resulta que es de las películas más taquilleras independientes del año pasado. Aquí llegó un año después, ¿no? Pero ya nos llegó. Muy bien. Hell or High Water y la pusieron en español, Contra Todos. Contra Todos. Había un título que me gustaba mucho que es Sin Salida. Básicamente es eso. Muy bien, Deus. Bueno, la semana que entró platicamos con más calma y revisamos más cosas, ¿te parece? No, perfecto. Por tiempo ya. Muchísimas gracias a Deus, Edith Díaz de Soyano y sus colaboraciones de cine aquí. La próxima semana es Silencio, pero aquí lo recuerdo. Muy bien, aquí lo vemos. Ay, la próxima semana. No vamos a estar fuera. Pero a lo mejor tú vienes el jueves. Bueno, me parece perfecto. Sí, vamos a estar en San Miguel de Allende, en el Encuentro Internacional de Escritores. Ah. Bueno, pero no, pero aquí nos vemos. Te iba a decir también tus colaboraciones en la página de Zona Franca. ¿Pueden checarlas? También muy, muy recomendables. Cada semana está escribiendo de cine, precisamente. Y ahorita que ya son temporadas de Oscars, pues ahora estoy más... Más negocioso y revisando cosas. Bueno, y más informativo y más actualizado. Yo voy a una pausa para ya ir a la mesa de Interlinea Semanal y con...